Muy buenos días, nos encontramos nada menos que en la Casa del Alba, la sede de Cuba Poesía, el centro cultural que acoge el 27 Festival Internacional de Poesía de La Habana, en esta subversión del Meeting Poético Virtual. Tenemos con nosotros nada menos que a su presidente, Alex Paucides, y también a Karen Leiva, también coordinador del evento. Queremos conversar con ellos precisamente en esta tarde, respecto a lo que acontecerá en el Festival Internacional de Poesía de La Habana. Me gustaría primero, Karen, que me contaras qué ha sucedido hoy en el Festival, qué sucederá a lo largo del día, y un poco también mañana, qué sucederá. Bueno, en el laboratorio de escrituras de hoy tuvimos un momento especial porque nos encontramos con Antónia Nazarón, que nos dio una excelente disertación sobre la fruta delante, a lo que estamos en este año conmemorando los 700 años de su muerte. Y que gracias a la colaboración de este escritor y también de las redes sociales tuvimos acceso a él, también, por eso, que he trabajado especialmente para el encuentro. Hemos tenido también varios momentos de lectura con Costa Rica, México, España. Hacemos mesas, a lo cual, entonces, pues, para la lectura de autores de ahí, tan incluyentes como Pedro Enríquez, autores también como Ida Azulina, desde Costa Rica, otros autores que llegaron desde México y desde otras regiones como Brasil, como Chile, Agustín Benelli, que tiene que ver con la coordinación, es muy importante en el video vivo chileno, y que ha tenido que colaborar con otros festivales con su obra poética, y seguramente en un futuro vamos a tener un poco de intercambio, como ya hicimos en la sala. Bueno, cerramos el día de hoy, vamos a cerrar el día de hoy con la música del cantautor Tiri Pineda, que llega desde Honduras, un músico que ya lo visitó en un festival presencial hace tres años, y que ahora regresa. Vamos a hacer en esta especie de suerte que tenemos en el mitin poético de historia, que nos ha llevado a tener más de 500 autores de más de 50 países, interactuando en la red, participando en este festival que se desbordó, de su semana de trabajo a 40 días de acción. Bueno, ¿a través de qué redes pueden los lectores y las personas que a través del internet y demás quieren ver el mitin? ¿A través de qué redes pueden contactar? Bueno, tenemos acceso, se difunde la información a través del Facebook, a través de la página de Facebook del festival, de los distintos módulos de Facebook que tiene el grupo de dirección, y del canal de YouTube central que lleva, que es el canal del mitin poético virtual, que distribuye toda la información en general para Telegram, para YouTube, para Facebook, para todos los espacios que tenemos acá. Hay otras tres páginas históricas que tiene el festival que también están tributando en informaciones, como es cubapodesia.club.edu, es también palabra del mundo, una de las páginas históricas que tienen mucho y que hay mucha información de los festivales, para los que nos están visitando ahora, para que puedan conocer más de la información del festival, y también está la web del festival, que se está actualizando en el formato porque tiene bastante información, que es la del festival internacional de poesía, o del festival de poesía alabama.com, en realidad, es que lo creen. Entonces, como ves, es un manejo incipiente de redes, pero numeroso ya al tiempo que estamos trabajando, y eso nos va a tener bien que un grupo importante de personas nos esté siguiendo ya en el festival. Bueno, y para mañana, ¿qué va a suceder mañana para darnos un adelanto? Mañana vamos a tener un encuentro especial con la forma de ver la poesía de Roberto Manzano, una pequeña documentación que dice, que habla sobre su manera de ver la poesía, lo vamos a comunicar con un recital en el espacio de todas las voces y todas, que dio ya, coordinado por la dirección de escritores de la UNED, la asociación de escritores, vamos a tener encuentros con la poesía mexicana, en específico la hora de un youtuber y poeta tan importante como Francisco Lodrejo. Se va a sumar también una mujer poeta, pero también mujer de los medios de comunicación, que dirige varios espacios en cadena 11 global, que es Janet Eureta, va a estar con nosotros haciendo su presentación. Otros difusores de la poesía, que además de escribir, trabajan líneas de festividades de México, con un recasso de grado jurado que estará presentando mañana, vamos a tener como cierre del día, como momento más importante del día, la mesa dedicada a Volca, con el maravilloso de Volca, que está coordinada entre La Habana y La Habana, los pedos de Enrique y por el estado occidente, pero va a estar presente acá por la parte cubana, la presidenta de este festival, que es Nancy Mejón, la presidenta de la Habana, va a estar también Roberto Méndez, que tenemos que nos acusar, que es Sido Bianchi, va a estar con nosotros también en ese momento de intercambio, sobre Volca en La Habana y en Cuba en general, y algunos jóvenes poetas y miembros de la coordinación del festival, que estaremos leyendo, podemos hacer Volca, como es el caso de Gisela Lucía, como es el caso de Galea Rodondo, y otros amigos que nos vamos a estar acompañando desde la edad, también haciendo posible esta celebración por Volca, esta fiesta por Volca, que creemos que es más que merecida, ya que lo compartimos, tanto Cuba como España, en su existencia y en su amor por la poesía. Definitivamente mañana es un día del Festival Internacional de Poesía de La Habana, en este meeting poético virtual, que no debemos perdernos, por la variedad de autores, y también, bueno, por esta conferencia, este debate también, que se va a establecer sobre el Orca en estos momentos. Sin dudas, el Meeting Poético Virtual es uno de los eventos más plurinacionales, por así llamarlo, que se ha desarrollado en Cuba en los últimos tiempos, y por eso se ha caracterizado desde su surgimiento. Alex Paucides, presidente también del festival, quiero saber precisamente cómo han logrado ustedes aunar a todos estos poetas, a todas estas personas, involucrarlas en el festival, para lograr tener más de 500 personas invitadas, con más de 56 países, precisamente. ¿Cómo logra el festival ser tan plurinacional? Mira, ya desde el 2008, hicimos una cumbre de puertas brinarias de América, y eso sentó las bases de lo plurinacional, de lo plural, de lo ambicioso en el sentido de que hubieran muchas voces, muchas naciones. Yo recuerdo esa fecha, que había 16 naciones brinarias, desde los mapuches, hasta los nahuas, los canzalos, aymaras, los queichuas, o sea, eso fue un malvuelto activar, hacer dimensión plural de la cosa en América Latina. Sin embargo, en el 2011, nosotros participamos en el de la Fundación del Proyecto Público Mundial, y, de algún modo, tenemos esa articulación con más de 350 proyectos puestos de todo el mundo, lo que se sumaba a algo previo, que era el Proyecto Cultural Sur, que hace 30 años se fundó en La Habana, justamente, y articula más de 500 ciudades que tiene el festival, y todo eso tributa cada año al feriante de la Habana. Por tanto, el Proyecto Cultural Sur, del 1º de la Habana, del 30, ha estado viviendo en más de 200, de 2.500 eventos literarios, más de 13.000 puestas en todo el mundo. De algún modo, eso tributa a nosotros, y nosotros acompañamos ese esfuerzo con promoción, con articulación, pero yo creo que si hay una clave, es la pluralidad, la articulación de lo diverso, Proyecto Sur, Mundo Código Mundial, Festival de La Habana, Colección Sur, Página Web, las cuentas personales de este tipo, que si no están pequeñitos, es tan intensamente dedicado a este esfuerzo por haber la próxima. Yo lo que decía en secreto, el trabajo y la búsqueda, bueno, de otro escenario. En Asia-Pacífico, bueno, tenemos relación a través del INNAM con todos los fieles de Asia-Pacífico, con África del Mundo Poético Mundial. O sea, que esos proyectos nos articulan al mundo. Siempre queremos que América Latina y África y Asia tengan una voz propia y por eso la mayor presencia de otras de este año es que América Latina poesía. Países como Argentina, México, Costa Rica, Colombia, gente mayoría en partes de sus judías, tienen una pariación histórica de esos países. Este año se incorpora como gran presencia la India y China. La India con trece representantes, la India con otros seis. Fueran la gente de Sri Lanka, de Nepal, pues como Nepal tan desconocido aquí como Bangladesh. Todo esto se le crea que sea muy rico en proposiciones de la situación de la fiela. Y el Voce es tan distinta como una nigeriana, como un poeta de Albania o con una poeta de un belgistano de Azerbaiyán que aquí no nos conocemos. Y tal vez hay una enorme presencia en este festival. Esto es trabajo de todos los años, cosecha de todas esas relaciones que Cuba, en el punto de Cuba lo que se hace interesante al festival. Hay que decir, quiero ir a Cuba a ver qué es esto, los cubanos, qué se escriben a Cuba, es que, ¿de qué va a Cuba organizar tantas cosas diversas? Sin medios, muchas veces. Pero ahí estamos, ¿verdad? Aquí estamos con una mujer que apareció ahora y estamos en Telegram por ella. Karel, que es un promotor de primera, de cepa. O sea, gente que ama el festival, que coge esto como su proyecto personal y solo así puede ser pensado el festival. Con gente que dedica todo el tiempo, todo el día porque queremos que Cuba merece esfuerzos como este. Es más, creo que Cuba exigiría acciones políticas plurales, expansivas, como lo que hace el festival que se daba. Porque los turistas cubanos es así, porque la relación cubana es así y no tenemos que hacer, o sea, no pueden hacer otra cosa que no sea la expansión, escucharse desmesurada, caótica, porque el mundo contemporáneo es así. Y cuando tú ves un poeta de Bangladesh, hablar de la poesía que se vive en Nepalí, bueno, también eso es, parece que otro mundo realmente es otro mundo, pero un mundo es el tronco de los demás mundos. Creo que eso es el terreno y el ámbito de la poesía y de los propios. Muchísimas gracias de verdad por estas declaraciones y muchísimas gracias a ti también, Karen, por comentarnos lo que está sucediendo y lo que va a suceder en el festival. Recuerden que pueden contactar y visualizar los contenidos del Festival Internacional de Poesía de La Habana en este Submiti Poético Virtual a través de las diferentes redes. Estamos en Facebook, pueden buscarlo con arroba mitinpoético virtual y de la misma manera también en Telegram con su canal que contiene todas las noticias al respecto además de los materiales donde pudieran encontrar información de las autores que participan, sus participaciones también y mucho más. Y bueno, también en las webs que comentó Karen como Cuba Poesía, la web del Festival Internacional de Poesía de La Habana y Palabra del Mundo también estará compartiendo precisamente el contenido del festival. Estamos en el alcance de su mano, estamos en su celular, la poesía no se hace esperar en estos momentos y bueno, estaremos informando desde aquí, desde la Casa del Alba, la sede del Festival Internacional de Poesía de La Habana en este Submiti Poético Virtual. Yo soy Isabel Moya González y les deseo un muy buen día.